de la noche. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta de la noche, SF, CICIC, Occidente, esta investigación que presenta la comisión, junto con el Ministerio Público, hablábamos antes del corte que, bueno, estas cotizaciones, licitaciones, adjudicación de proyectos, todo aparentemente es legal, pero ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa que esta estructura, supuestamente, realizaba para quedarse con los beneficios, pagar sobornos, y tener todos los contratos en una misma canasta? Porque todos los de la foto salían beneficiados. ¿Cómo es esta estructura? ¿Cómo funciona y cómo está aceitada también? Es que miren, de de la presentación que ya compartió hace unas horas el Ministerio Público, básicamente, a ver, aquí lo que se hace referencia es que esta estructura utilizaba una modalidad antigua de contratación que, gracias a Dios, desde el dos mil trece se prohibió porque esa era la fe, la fiesta, la fiesta que muchas alcaldías utilizaban. La piñata. Utilizar las famosas asociaciones no lucrativas para gestionar fondos. Durante muchos años, las municipalidades se topaban con un problema, y es que no tenían la capacidad administrativa ni financiera para ejecutar grandes proyectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que yo voy a, qué sé yo, adoquinar una calle de un kilómetro de longitud. Entonces, eso implica levantar las bases, cumplir los requisitos de la ley de contrataciones, asegurarme todos los requisitos que me pide el Ministerio de Finanzas, la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, durante muchos años, a las municipalidades se les facultaba a que suscribieran convenios de administración con ONGs. Y básicamente, eso es lo que provocó, que aquí, de veras, echa la ley, echa la trampa, eso lo que provocó fue que en muchas municipalidades empezaran a surgir asociaciones de desarrollo, se llamaban. Entonces, ¿qué pasaba? Yo era el alcalde del municipio X. Entonces, yo decía, bueno, yo no tengo la capacidad para ejecutar fondos o para administrar un proyecto de esa envergadura. Estuardo va a construir o va a constituir la asociación de desarrollo del municipio X. Entonces, venimos nosotros y suscribimos un contrato de administración y le digo, Estuardo, yo no sé qué vos vas a hacer, pero tu trabajo es ver cómo cumplir los procesos administrativos. Así es. Vos mira cómo cumplir los procesos administrativos, pero construime o adoquiname la calle por de tan longitud. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Estuardo ya no era sujeto de fiscalización. Entonces, ya Estuardo podía venir y a dedazo contratar a Benkei y decirle, a ver, Benkei, échate vos ahí el adoquinamiento, rebajarle calidad de materiales, subirle el precio y demás. Y entonces se volvió un mecanismo de tercerización. Entonces, el surgimiento de esos ONGs para gestión de fondos se volvió, pero como que fuera nido de pulgas. O sea, eso empezó a ocurrir prácticamente en, no quiero decir en todas, pero en más de un ochenta y cinco por ciento de las municipalidades del país. Entonces, eso lo que provocaba es un sistema de colusión, porque yo, alcalde, en teoría, me lavaba las manos tercerizando la administración, el, la ONG entraba en una colusión con el constructor o el desarrollador del proyecto, y eso era un mecanismo, así como los fideicomisos de la Unión de Guatemala, en donde había muchas cosas que se podían hacer, pero nada, pero digamos que costaba identificar al verdadero responsable jurídico. Entonces, ese es uno de los mecanismos que utilizó esta estructura para conseguir los contratos. O sea, hacía la, la contratación de esta asociación o esta ONG, esta ONG se encargaba de cumplir en papel todos los requerimientos de legalidad, y mientras tanto, las, las constructoras que están vinculadas precisamente a este clan de los Gómez, lo que hacían es que empezaban a repartir sobornos de arriba para abajo. Y miren, me parece interesantísimo, porque dentro de la lista de sobornos identificados, había, creo que un secretario municipal que recibió un soborno de quinientos quetzales, hasta alcaldes, concejales y síndicos que recibieron sobornos de cien, doscientos, trescientos mil quetzales. O sea, esta es una estructura que repartía desde lo chiquitito hasta lo macro. Por eso les digo, me parece que es un caso interesante porque evidencia el otro modelo de cooptación del estado, que es la cooptación vía esos negocios descentralizados. Desde lo local. Desde lo local, que lo que pasa es que los bolsones individuales son más pequeños, pero cuando resulta que son cinco, seis, siete municipalidades en donde yo logro cooptarlas, pues resulta que ya es un bolsón de cien millones de quetzales. ¿Y cómo se origina esta investigación? Bueno, esto es de un tiempo atrás. El veintiuno de septiembre de dos mil diez, la IBE, la Intendencia de Verificación Especial, presenta una información al Ministerio Público por alguna acción dudosa. Esto se judicializa en dos mil nueve, pero el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el año pasado, se instala la oficina de FECI en Quetzaltenango y se retoman las investigaciones. Ahí eso me hace preguntar a mí, hay información, de FECI, sí, sí, hay información de que algo raro está pasando en ciertas municipalidades de edad desde dos mil nueve, dos mil diez, pero muchas veces, ¿qué es lo que falta? Músculo para entrar a estas investigaciones, como mencionabas, Estuarlo, los gómez, los gómez eran conocidos, ¿por qué no se había entrado al problema antes? Y vas a cada pueblo y ya se tienen las familias que son conocidas, que se dedican a esto. Y a veces hacen todavía una modalidad más interesante y es que si digamos los tres somos los gómez, por ejemplo, Gómez A, Gómez B y Gómez C, Gómez A hace una constructora, Gómez B hace otra constructora y Gómez C hace otra constructora. Y entonces lo que hace para tapar el ojo al macho, hacer una cotización en la cual la primera, porque la pieza de información que venden en las municipalidades, es que también, vamos a ver, esto funciona porque hay una pieza de información que es necesaria para las ONGs para poder hacer la cotización. Estas entidades de, digamos, no gubernamentales, pero que pueden administrar dinero, dinero público, sobre todo dinero de municipalidades. Entonces, hacemos una cotización donde, digamos, Gómez A, casi le pega el precio, pero así como que por 99 centavos no le llega, ¿verdad? Ahora yo Gómez B, me voy hasta abajo, ¿verdad? Y entonces dice, no, con ese dinero no va a hacer la obra. Y Gómez C, se va hasta arriba, ¿verdad? Entonces, se salen de los rangos. Entonces, oh, casualidad, gana Gómez A. Cotización 2, gano yo. Entonces, yo casi le pego al precio, te vas para arriba, vos te vas para abajo. Gómez C, en la tercera cotización, casi le pega el precio. Entonces, siempre Gómez está adjudicado. Siempre, siempre. Pero para conocer esa pieza de información es que se paga. Esa pieza de información es fundamental. Es más o menos a cómo va a estar el precio para poder, para poder hacer. Por eso, en de, hubo un tiempo cuando se tuvo que la, la, había una fórmula, de hecho, era, era una fórmula que se hizo con el PNUD. Aquí preguntan de Fonapaz, y muy interesante que hay un comentario donde dicen, dos comentarios donde dicen, miren, si así era las alcaldías, ¿cómo habrá sido Fonapaz? O cómo es el Infom, ¿verdad? O cómo es las otras, el listado geográfico de obras. Ahí ya son 500, pero millones, ¿verdad? Ahí son 200, pero millones. Ahí es el bolsón grande, el bolsón de las grandes ligas. Entonces, ¿cómo, cómo se hace? Había, hubo un tiempo cuando la fórmula para poder jugar en la vuelta a los Gómez A, B y C, incluía el precio Gómez A, Gómez B y Gómez C, y entonces la franja se movía con relación a un indexado de precio. Ahora. Entonces, lo único que hicieron fue subir el precio de la, el precio de la corrupción, porque entonces el cotizador necesitaba tu precio, tu precio y, 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 y el precio que iba a proponer para más o menos jugar ahí una, para más o menos jugar un indexado en la fórmula de esto. Pero sí se sabe. Muchas gracias. Están diciendo, era San Raimundo. Están hablando de retaluleo aquí en todos los meses que están enviando. Es impresionante. A mí me mandaron, a mí me mandaron Cobán. Cobán. Me mandaron Zacapa. Zacapa. Me mandaron Ipala, me mandaron Morales y Zaval. Morales. Me mandaron. Hay que poner oficina de fe sin cada. No, no, pero mira, fíjate que aquí. O sea, la gente sabe. La gente sabe. ¿Qué quiere decir? Me mandaron mensajes de los televidentes que dicen deberían de investigar lo que ha pasado. Aquí pasa. Aquí es parecido a lo similar. Que Jalapa no hace cuántos años lleva ya un partido político en control de la municipalidad y no le pasa nada, dice. Pero, Philip, hablabas de que estas reglas cambiar. Ya no es tan fácil hacer este truco que explicaba Estuardo o pueden hallarse nuevas mañas para seguir comprando los negocios. Es que por eso les digo, aquí se echa la ley, echa la trampa. Porque llegó un punto por ahí del dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, que había tal nivel de descaro en la subcontratación de ONGs para para desarrollo. ¿Se acuerdan aquella ONG que construyó el palacio de municipal de San Marcos? Sí. Que se cayó en el terremoto. Y se volvió a arrajar otra vez. Y se volvió a arrajar. Y la ONG que construyó un Mickey Mouse. También, o sea, la hacían. Hubo una alcaldesa, era para su nieto. O cosa. Que construyó un gran Mickey Mouse porque eso era lo que le gustaba. Digamos a esos ejemplos. El mismo Medrano, el mismo Medrano utilizó durante muchos años dos, tres, cuatro ONGs para llevar a cabo esos convenios de administración de recursos. En el dos mil tres, el ministerio de finanzas, el no, fue el congreso de la república, estableció dentro de las normas de ejecución de presupuesto, la prohibición de utilizar ONGs para de desarrollo de obra de infraestructura. O sea, bajo la idea de miren, no, esto ya se salió de control. Aquí todo el mundo está haciendo feria con los recursos municipales. Pero, por ejemplo, si vamos y tomamos como referencia el caso Medrano, nos damos cuenta que las formas cambiaron, pero la sustancia no. Porque, ¿qué pasó? El día que a los alcaldes se les empezó a prohibir ejecutar las obras vía ONGs, entonces, tuvieron, hicieron dos tipos de nuevas prácticas. La primera es un proceso de cooptación del sistema de consejos de desarrollo. Porque, ¿qué pasa? El sistema de consejos de desarrollo tiene también su propio sistema de obra de infraestructura, el SISCODE, y tiene también la capacidad de proponer obras o para el proyecto de inversión anual del presupuesto que las ejecutan los mismos. Ese, Felipe, es el poder más grande que tiene el Consejo de Desarrollo. Ajá. Proponer quién va, no la obra, porque fíjate que la obra puede llegar también del mismo congreso, pero el quién va a hacer la obra, esa es la persona. Pero se supone que la idea del Consejo de Desarrollo era quitarle esa decisión al alcalde, al gobernador, al diputado. En el papel, el sistema de consejos de desarrollo es de las cosas más preciosas que tiene el sistema político guatemalteco en su diseño. Porque, en teoría, por eso le digo, en el papel, debiera ser una pirámide. Sí, que construida desde abajo. A nivel comunitario, pues, las personas de la comunidad se reúnen a una asamblea y dicen, aquí necesitamos un proyecto de entubado de agua. Todas esas demandas comunitarias suben y se consolidan a nivel municipal. Suben con el CODE. Con el COMUDE. Y con el COMUDE. Ajá. Y ahí van. CODEDE. Ajá. Y ahí va para arriba. Y ahí va para arriba. Y ahí va para arriba. Nacional. El Nacional se lo traslada a CEGEPLAN. CEGEPLAN lo divide en dos. Lo que se puede ejecutar vía los ministerios se los traslada vía el proyecto de inversión de lo que se conoce como listado geográfico de obras. Y lo que no se puede ejecutar vía ministerios se introduce en el CISCODE, que es el sistema de obras de infraestructura de consejos de desarrollo. Eso se incorpora el presupuesto y el el Congreso en teoría solo lo debería de aprobar. Entonces, ¿Dónde está la maña? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? La perversión. Empezó desde mucho antes del dos mil trece, pero cuando se cerró el chorro de las ONGs, se abrió este otro. Lo que empezó a ocurrir es que empezó a darse una cooptación horizontal. Yo, alcalde, como me cortaron el chorro de las ONGs, tuve que ir a tocar la puerta del COMUDE, que es su par en la estructura. Municipal. Y empezar a incidir en la integración de ese COMUDE. O sea, empezar a cooptar a los miembros que se van a sentar en ese consejo municipal. O empezar a, yo, promover la constitución de de COCODES, los que están en el escalafón de abajo. Para que. Para tomar control de los de abajo y después tomar control del municipal. Pero mientras eso ocurría, a nivel departamental, ocurre lo mismo, solo que ahí son diputados y gobernadores los que meten las manos en esa parte. Ya, no, en realidad no hubo cambio. En el papel, vos decís, se ve espectacular y uno dice, ah, pero qué participación ciudadana. Es que por participación ciudadana nos vamos a dar el premio número uno de Naciones Unidas. Eh, también por corrupción. No, y es que. También por corrupción. Para ser siempre. Pero no tenés razón, en el papel, mire, en la lógica de una construcción, como dirían los gringos, a nivel grassroots, al nivel más, más local, nítido. Ya, pero arriba uno no se percata que que realmente lo que tenés es una gran ballena, es una gran y todo el cardumen y todos los pececitos van directamente a la boca de eso. Una aclaración. A ver, porque digamos que siempre que me preguntan entonces cómo funciona el consejo, el sistema de consejos de desarrollo, funciona bien o funciona mal, mi respuesta es no se puede dar una respuesta generalizada. Depende de dónde. Esto es un asunto de casos, de casos, de casos. Vamos a encontrar comunidades, municipios, departamentos donde el sistema funciona muy bien, en donde realmente los actores no públicos o no institucionales han logrado mantener control del sistema y ellos sirven como un contrapeso para evitar esa cooptación. Pero en otros municipios, en otros departamentos, en otras comunidades, sí se da esa cooptación que les hagan. Por eso les digo, incluso dentro de un mismo departamento puede haber municipios donde el comune funciona bien y municipios donde funciona mal. Mira, 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 aquí, rapidito, don José Emilio manda a decir lo siguiente, don José Emilio, en Reu existe un caso más grande del que ustedes están discutiendo, un caso más grande que este de de SF, si sigo occidente. El modo superior es que todas las municipalidades del departamento se prestan para que ese constructor facture en todas las municipalidades por la fascinante idea de prestar servicios de estudios técnicos que los topan hasta 89 mil 900 quetzales, por cositas mínimas, que en muchos de los casos ni lo hacen, sino que solamente prestar una factura, le pagan y no se hizo el bendito estudio técnico. Reu tiene buenos casos, deberían investigar, dice don José Emilio. Hay información. Hay tarreo, pero nos mandan también de San Raimundo, nos mandan, creo que no se te llegó también porque veo que tienen copia para vos de de Cobán, pero Cobán y y varios municipios de Cobán, o sea, están en bien, esto no es solo occidente. No, es en varias regiones. En el oriente, y si yo estoy seguro que nos mandan los casos, ¿verdad? Estos estudios técnicos, verán los de 89 mil, es casi el mismo caso de la factura del patojo. Recordemos que solo en en solo este caso hay veintiséis órdenes de captura que se realizaron quince. Sí, pero hay que revisar los benditos estudios técnicos también. Cuando vas con el estudio técnico, todo está normal, los papeles llegan la, digamos, llega Mencos ahí con toda su gente, ¿verdad? Y ya la Contraloría General de Cuentes y todo nítido, porque es casi que una auditoría forense. Después del hecho, los papeles se ven nítidos, pero en realidad la población pagó sus impuestos, suyo citó y no obtuvo. Y no obtuvo ningún. Ningún beneficio de eso. Ya está cambiando. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Necesitamos irnos al corte, la etiqueta. Necesitamos esperanza, es lo que necesitamos. Sí, sí, lo que está pasando en el resto del país, vamos a volver con eso.